Muy buenas friquicillas de Laderno, bienvenidos a mi casa. ¿Qué tal? Una vez más, friquismo de videojuegos para todos. Compro juegos sin parar, no sé por qué estoy hablando como Apu de los Simpsons. Estoy volviéndome loco, ya no sé qué hacer. Sí, sé lo que hacer, seguir comprando. Hoy he comprado muchos juegos de animes. He comprado un montón de juegos, sobre todo de PSP y de... Estaban baratos y como ya quiero ir aumentando mis estanterías, más que buscar ya solo los exclusivos que me faltan, porque es que ya no me ha faltado para tener ninguno, no me ha faltado para tener ninguno, ya no sé ni hablar. Os voy a enseñar unos cuantos, todos de animes, creo. El primero, bueno, del anime que siempre compro. Ya sabéis que hago colección de juegos de One Piece, uno de Gamecube, era Pirates Carnival. Me suena mucho. Yo creo que este posiblemente le tenga en otra plataforma, en Play 2, en... yo qué sé. Es que hay tantos de One Piece y ya... No tengo ni idea. La verdad es que me suena mucho, ya digo, o sea que casi seguro que lo tendré en algún otro, pero bueno, de Gamecube no le tenía. Y ahora te tengo. Parece como de minijuegos, por lo que veo, ¿no? Además pone que son como 40 minijuegos diferentes. Parece divertidillo. Y bueno, los juegos en plan de minijuegos y si son de One Piece, siempre modan, ¿no creéis? Vamos a seguir con juegos de Advance, que tengo un montón. Empezamos con el anime Hikaru no Go. Hikaru no Go. Un anime bastante interesante. Este juego salió muy barato porque pone que no tiene la tarjeta TC. Vale solo 250 yenes. Como siempre, un par de euros es lo máximo que suelo pagar por juegos de estos que compro por comprar, digamos. Y la tarjeta TC, no sé lo que es. Aquí hay como un hueco. Sería una tarjeta especial con la que se podía hacer algo. Vamos a ver. Adiós, juego. Sí, supongo que en este hueco se vería un poco esa tarjeta que venía incluida, que sería de los personajes o de lo que fuese. En fin, bueno, es un juego de Go. O sea que es como un juego de ajedrez o de las damas en consola. No creo que lo juegue jamás, pero bueno, el anime me gustó. Siguiente. Conjicking of Ghostsburg. Otro anime que vi hace muchos años. Parece que hoy es día de coleccionar videojuegos de animes. Esquería hace un porrón de años. Hombre, si son juegos antiguos, de consolas antiguas, está claro que no van a ponerte aquí un shingekinokyojinengen. Sería curioso, ¿no? Bueno, conjicking of Ghostsburg. Lo saco porque en algunos comentarios me habéis dicho que saque todos los juegos y que muestre también su interior. Yo siempre digo que entonces los divididos van a durar mucho más, pero bueno, lo estoy haciendo en modo rápido. Viene con varias cositas muy monas y bueno, las instrucciones normales y corrientes. Supongo que será un juego en plan de aventuras, lucha y demás. De consolas, la verdad es que no recuerdo casi nada la historia del anime. Siguiente. Prince of Tennis. Este que conste que esto sí que es una fricada muy friki mía. He comprado este juego solo porque me molaba mucho su borde. Vale, su borde es súper original. Los juegos de Game Boy, de Game Boy Advance, se ponen, bueno, no sé si se está saliendo alguno ahí, supongo que sí. O sea, suelen ser muy cutres porque se ve solo un poco el bordecillo, pone Game Boy Advance así, solo el nombre un poco en pequeño. Me hizo gracia ver este que tiene súper decorado con un montón de dibujitos. Hay gente que se compra un juego o algo por su portada. Mira qué portada más bonita tiene este juego, me lo voy a llevar solo por su portada. Yo voy a más allá. Yo me lo compro por su borde. Porque me gusta el borde, porque va a quedar chulo con todos los bordes ahí. Vale, el juego como tal se llama Minna no Prince of Tennis o Oji-sama. No, tenis no Oji-sama, en japonés. Y supongo que es de miniojuegos también, como el que hemos visto antes de One Piece. Con los personajes de Prince of Tennis, ¿no? La verdad es que nunca he visto el anime de Prince of Tennis. Creo que lo empecé a ver, pero no sé, me pareció demasiado normal, largo. No sé, no sé por qué, pero no me motivo especialmente. El último es el más friki de todos. El último de los de Game Boy Advance. No creo ni que lo conozcáis ni nada. Y este extraño juego, que conste que yo me compro... Es este abuelo. Vale, pues lo he visto, este es un personaje bastante popular aquí en Japón. Es en plan, es para niños, son dibujos para niños, pero es en plan súper cínico y súper absurdo y... Y súper guarro, en plan, tipo sin chan, pero más a lo bestia, que se está tirando pedos y sacándose los mocos y siendo pervertido con las mujeres y cosas en ese plan. ¿Vale? O sea que son juegos normalmente súper mega, hiper absurdos, con el tío este haciendo tonterías, poniendo caretos y demás. Y se caracterizan también por tener nombres jodidísimamente largos. O sea, el título es todo esto, lo que estaba diciendo antes de los bordes, que en el borde pone el nombre, mirad el puto borde de este juego. Tiene todo el nombre, a ver si lo consigo leer todo de una sola vez. Este juego se llama Todo eso es el puto título de un juego posiblemente mega absurdo para niños de un viejo. Si mira que es pequeño, también han puesto todo el título ahí, eh. Y bueno, le has instrucido un montón de papelitos como siempre, joder. Yo me compré una vez uno de la 3DS, que parecía bastante gracioso y lo jugué, pero lo jugué pocos días. La verdad es que bueno, era curioso, graciosete, pero no deja de ser para niños. Lo compré porque estaba súper barato por probar más que nada. Vale. Visto esto, pasamos a una generación más PSP. He comprado unos cuantos de PSP. La verdad es que he comprado un porrón de PSP, no sé qué me pasó. Empezamos por... Hagane no Renkin Jutsu-si, más conocido como Full Metal Alchemist. Todos siguen por el mismo precio. Yo no estoy diciendo el precio de ninguno, pero todos me salieron a 250 en cada uno. O sea, 2 euros cada juego de todos los que os hubiera enseñado hoy. Hagane no Renkin Jutsu-si. De pelea, supongo, ¿no? Sí, en plan de pelea uno contra uno, típico. De este tipo de juegos, o sea, casi todos o todos los juegos, todos los animes de la historia sonen de lucha. Estoy seguro que tienen su videojuego de lucha aquí todos. Si no, me imagino un anime que no tenga su juego de lucha. Siguiente. Evangelion. Por supuesto, ¿cómo no voy a tener un juego de Evangelion? Si me encanta Evangelion. Además, este, una vez más, por la chorrada que he dicho antes, me gustaba su borde, porque es rojo. No tengo ningún juego en borde rojo de PSP, bueno, los tengo de diferentes colores, pero rojo en este plan no. Y bueno, Evangelion, pues mola. Tener juego de Evangelion merece la pena, no tiene nada en especial por dentro, ¿eh? Ah, instrucciones un poco dobladas. Uy, 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 muy mal, ¿eh? Muy mal. Susumiya Haruhi no Jutsu, Susumiya Haruhi no Yakusoku, es como se llama este juego, la promesa de Susumiya Haruhi. Supongo que será en plan juego tipo conversacional, y eso veo que la PSP a veces se tenía que poner vertical para hacer diferentes misiones, minijuegos y demás. Bueno, de este tipo de juegos, de pasarse el 90% del juego hablando con los personajes, a mí no me gustan especialmente, pero a los japoneses les apasionan más que nada en esta vida. ¡Buah! Este es un anime que me encantó en su día, Maihime. Había visto ya un par de juegos diferentes y dije, algún día me voy a pelear uno, y ha llegado el momento. Maihime, supongo... bueno, no, iba a decir que es de peleas, pero veo que también tiene en plan minijuegos como de música. O sea, tiene como peleas y también minijuegos chorras de música y de cosas así. Pero bueno, supongo que sobre todo será peleas uno contra uno, sí. O sea, este es otro estilo shonen, como os estaba diciendo antes. Puede ser bastante interesante. Y el borde me gustaba. Este no es de anime, pero es jodidamente freaky. El juego para ligar con las Eikibi. Este es un juego que se hizo bastante popular hace muchos años. Salieron mil versiones diferentes. Este es, literalmente, se llama Eikibi48 Aidroto Alstara. Que sería traducido como... Y si te enamoras de una idol... Además es con puntos suspensivos, ¿eh? O sea, es en plan... ¿Qué pasa? ¿Y si terminas con una idol enamorado? Entonces están todos los otakos diciendo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me voy a enamorar de una idol! ¡Se va a enamorar de mí! Y el juego consistía en eso. Era el típico juego conversacional, pero con las niñas. O sea, con todas estas niñas. Este juego, no sé si habéis visto al principio, ya son 100 yen solo. O sea, nada. 50, 60, 70 céntimos. O sea, es como el juego conversacional de siempre, solo que en vez de con dibujos de animes, de niñas reales. Con sus fotos, con sus datos... Entonces supongo que las niñas estuvieron aquí grabando un montón de vídeos diferentes. De posibles conversaciones y demás. Y supongo que en la época, pues, estaban todos los frikis todo emocionados pudiendo ligar con su idol favorita. Y seguro que terminaba ahí dando un beso a la cámara. O en plan, diciendo un secreto que nadie conocía o algo así. Terminamos con uno que, bueno, no es de un anime. Pero bueno, es bastante animero, ¿no? Hatsumebiku. También uno de los juegos más famosos aquí en Japón. Hay verdadera pasión por las Vocaloids y todo este rollo. Y bueno, creo que no tenía ninguno de Hatsumebiku. Por otros 300 yenes, dije, pues, mira. Hatsumebiku para mi colección. Estaba pensando en pillarme alguno en Vita para jugarlo. No de colección como este. Sino para jugarlo de verdad. Puede que llegue. Juegos de ritmo, de seguir las canciones que canta la niña esta con voz rara. Y no tiene mucho secreto. Se han acabado todos los juegos basados en animes que tenía hoy. Ya veis que ha sido hoy un día muy animero. Voy a ponerme a colocar todo esto en sus estanterías correspondientes. Y no tardaré en comprar nuevos videojuegos. O sea que pronto volveremos a estar aquí. Bye bye. Chau. 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 Chau.